No sé qué tienes que me vuelve loco Desde que te conocí aún me he vuelto otro Y yo sé que te pasa lo mismo mujer Y sé que quieres también Y aunque puede que no esté bien Tú, 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 tú me gustas ¿Para qué me voy a mentir? Si no dejo de pensar en ti Tú, 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 tú me encantas Dejemos santa indirecta y porque no mejor me das una respuesta Esa boquita que me acelera y el movimiento de tus caderas Fue el olor de tu perfume Aún recuerdo su aroma dulce Tú eras una chica independiente Una mujer sobresaliente Tú no tienes competencia De todas las diferencias Ay, es que tú me tienes loco Es que ya no aguanto más Y cómo te hago entender que tú, 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 tú me gustas Y cómo te hago entender que tú, 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 tú Gracias.